¡Bueno qué onda mis amigos y amigas gamers! ¿Cómo andan? Hoy estamos acá para ver uno de los vídeos más importantes del canal, más importante para cualquier jugador de League of Legends que quiera aprender a hacer un buen AD Carry, que es ¿Qué me tengo que buildear? ¿En qué circunstancias? ¿Qué objetos me sirven? ¿Qué objetos no? ¿Qué builds me sirven? ¿Qué builds no? ¿Cómo aprendo a razonar en cada partida? ¿Qué hacerme? Toma a la cabeza. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Va a ser un vídeo medianamente largo en el que no va a tener mucha edición. Voy a estar yo hablándoles y mostrándoles los objetos en la tienda. Voy a arrancar directo por los objetos más grandes para poder explicarles la parte que tiene cada uno. Así que tengan un poco de paciencia, háganse un mate, háganse un tecito, búsquense la gaseosa y siéntense a disfrutarlo porque de verdad que es un tema muy importante. Vamos a ver absolutamente todo, empezando por las pociones. Dos opciones para hacerte pociones. Pociones de vida y pociones reutilizables. La de corrupción no se usa con los ADCs. Poción de vida la voy a usar siempre cuando inicio la partida y la reutilizable la voy a usar cuando enfrente tengo algo que me pokea mucho o me da la necesidad de curarme todo el tiempo y yo no tengo un support que me cura. Entonces, termino gastando menos oro porque cada vez que vaqueo esta poción se llena sola y tiene dos usos. Entonces, si sabés que te van a pokear mucho en línea, como puede ser una Lux o un Cerat soportes, comprate una poción reutilizable. En cuanto a la visión, vas a empezar siempre por el sentinela invisible. Sobre todo porque el soporte rápido vaya por un lente del oráculo que es para revelar wards. Entonces, la visión de la línea va a depender de vos y de tus sentinelas invisibles. Entonces, estos sentinelas los enemigos solo los pueden ver o con un sentinela de control o con un revelador. Y están buenísimos para evitar gankeos, o sea, para poner acá, para poner acá, para poner acá arriba o dominar los arbustos de la línea. Los sentinelas de control lo tienen que comprar en absolutamente todas las partidas. De hecho, cuando la partida está avanzada, a veces es más valioso que la parte de algunos ítems, como puede ser una daga. Si estás en minuto 25 y tenés que elegir entre un control, sentinela de control y una daga, elegí el sentinela de control. Y si te podés comprar dos, mejor. ¿Por qué? El equipo enemigo está haciendo el alma del dragón y yo estoy caminando por acá. Primer sentinela de control lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque quiero saber si ellos tienen visión de que yo estoy yendo a pelear el dragón. Y si no están haciendo dragón, pongo otro acá para que no me vean. Porque acuérdense que los sentinelas de control anulan la visión de los wards enemigos. Entonces, usen estos wards para caminar de forma segura. Siempre ténganlos en el inventario. En nivel 9 siempre van a comprarse la alteración de visión lejana por una cuestión muy sencilla también. Sos la única posición del juego que probablemente la vaya a tener. Entonces, de nuevo, si estamos acá y no sabemos si el enemigo está haciendo dragón, es muy difícil llegar a poner un wards y esto nos da mucha distancia para poner el wards. Entonces, simplemente lo ponemos desde una distancia segura. Acuérdense que tanto el de visión lejana como el del control los enemigos lo pueden ver y sacar. El de control con 4 básicos, el de visión lejana con 1. Los únicos que no pueden ver a menos que pongan un sentinela de control o que usen el revelador son los invisibles, que se matan con 3 básicos. Los elixires van a comprar en casi todas las partidas que tengan full build o les falte un ítem y tengan 500 de oro para gastar. El elixir de furia porque nos da daño y vampirismo físico. O sea que nos curamos más y hacemos más daño, cosa que todo ADC quiere. Y en algunos casos, como una Kaisa AP o una Real AP, también puede funcionar el de brujería que te da AP y mana. Si no tenés bien claro qué tipo de ADC usás vos o qué hace un ADC adentro del juego, te dejo estas dos guías por acá que te van a servir muchísimo. Todos los ítems y todas las builds que vamos a ver ahora van a depender de la win condition del equipo enemigo. ¿Qué es la win condition del equipo enemigo? Lo que los hace ganar. Entonces, si lo que los hace ganar es el daño físico, vamos a hacer una cosa. Si lo que los hace ganar es el CC, vamos a hacer otra cosa. Si lo que los hace ganar es que nos anulan de la pelea, vamos a hacer otra cosa. Si los hacen ganar los tanques, vamos a buildearnos de otra manera. Entonces, vamos a ver qué ítems hacerse en cada situación para que ustedes aprendan a razonar estas win conditions. También tenemos una guía de win condition en el canal para que sepan contra qué enemigos se están enfrentando y cómo buildearse y ejecutar la partida para ganarla. Las botas son una gran fuente de daño. Y sí, lo dije bien. Las botas hacen daño. Las botas que se va a hacer casi todo AD Carry que dependa de sus básicos va a ser las de Berserker porque nos dan 35% de velocidad de ataque. Esa velocidad de ataque, si lo aplicamos a daño por segundo en nuestros básicos, se transforma en daño. Entonces, vamos a priorizar las botas que mejor resalten las características de nuestro personaje. ADCs que dependen de básicos. Caitlyn, Jinx, Kog'Maw, Vayne, Kai'Sa. En el 90% de los casos se van a hacer sí o sí estas botas. ADCs que no dependen de sus básicos, como puede ser Ezreal porque depende de pegar sus habilidades. O Shin porque tiene 4 básicos. O Samira porque depende de pegar un básico y una habilidad para cargar su ulti. Se pueden hacer más variedad de botas. Por lo general, campeones como Shin y Samira se hacen las botas de rapidez porque te da un poquito más de velocidad de movimiento y permite que las ralentizaciones sean menos furiosas en contra de tu personaje. Los campeones que dependen mucho de sus habilidades, como Ezreal, se pueden hacer las de Jhonia que te dan aceleración de habilidad. Los campeones que no se hacen las Berserker también tienen otras opciones, como pueden ser las de Mercurio o las de Acero Revestidas. Las de Mercurio no se suelen hacer por la resistencia mágica, sino por la tenacidad. La tenacidad lo que hace es reducir el tiempo de duración de CC. Stun, ruteo, ralentizaciones, de todo tipo de CC. Menos de lanzamiento por el aire y supresiones. Supresiones puede ser la ulti de Malzahar, lanzamiento por el aire, cuando un Yasuo te levanta para voltearte. Entonces, si el equipo enemigo tiene mucho CC y no dependes de la attack speed de las Berserker, te haces Mercurio. Y las de Acero Revestidas sirven contra composiciones cuyo daño es físico y sobre todo proviene de sus básicos. Entonces, vas contra un Trindato, un Jihungla, te armas las de Acero Revestidas. Vamos a ver los ítems iniciales y después los ítems completos. Y en los ítems completos les explico las partes, los que son épicos y básicos. Ítems iniciales. La lágrima de la diosa solo te lo vas a hacer si tu campeón después se quiere hacer Manamune. Sacrificar. Te lo vas a hacer si en la línea no va a pasar nada. Con sacrificar no vas a ganar la línea. Y si el otro ADC es muy agresivo, te va a estompear a vos mal. Entonces, si sabés que estás en una línea en la que van a jugar a farmear, no se van a tocar mucho y nadie va a ganar ni a perder, hacete sacrificar porque te devuelve el oro del ítem más un plus. O sea que llegás antes a tus ítems más importantes, que son los legendarios y los míticos. Si no, no te lo hagas. Los dos ítems por los que se suele empezar son Espada de Doran y Escudo de Doran. Los dos nos van a dar vida y nos van a dar uno daño de ataque y el otro daño contra minions. Y nos van a dar sustain. Pero de forma distinta. La Espada de Doran nos da sustain a través del Omni Vampirismo. O sea que tenemos que pegar habilidades o básicos para curarnos. La Espada de Doran te la haces si querés ganar la línea. Si sabés que podés matar al enemigo. Y si querés que tu sustain, o sea tu robo de vida, dependa de pegar básicos y habilidades. Si no vas a pegar en la línea porque no te vas a poder acercar, porque sos un campeón flojito, no deberías elegir Espada de Doran. Si sos un campeón dominante en la línea, por ejemplo Caitlyn, anda con Espada de Doran. Si tenés una situación en la que vas a perder la línea y tenés que aguantar los trapos, lo mejor es el Escudo de Doran. Porque aunque nos da la misma cantidad de vida, el sustain es muy distinto. El Escudo de Doran te cura 6 de vida cada 5 segundos. Y lo más importante, te cura 40 de vida a lo largo de 8 segundos cuando el enemigo te pega. Entonces tenés enfrente una DC de Poke, como puede ser Caitlyn, que la vemos acá. Buenas Caitlyn Pool Party. Y un support de Poke, como puede ser Lux, Serat, Brand, y no sabés qué hacer. Te están rompiendo y siempre de fase de línea salís mal contra estos campeones. Empezá con Escudo de Doran y en el primer back te compras una poción reutilizable. Ahí tenés tu sustain para aguantar la fase de línea. Vamos a ir primero a ver los ítems míticos. Sí, la fuerza de la trinidad no se está haciendo casi con ningún ADC, ya que no te da crítico. El único ADC con el que es viable es con Ezreal en este momento, porque no es una de carry que dependa del crítico. Esto no quiere decir que en un futuro los ítems puedan cambiar y de repente sea viable con otros campeones. Estén actualizados con los parches, porque de esta guía quiero que saquen la forma de razonar, no que se aprendan de memoria los ítems, porque los ítems cambian. Todos los ítems míticos de ADC, menos la fuerza de la trinidad, que no se hace casi con ninguno, ni siquiera con Ezreal ahora, pero todo el resto tiene como ítem base el carcaje del mediodía, que es muy bueno, es muy útil. Nos va a dar daño de ataque, velocidad de ataque y más daño a los minions, lo que nos va a ayudar mucho a pasar la fase de línea. Y que encima, a diferencia del espadón, se puede armar de apartes, o sea que si tenés un mal vaqueo te podés comprar un par de espadas largas o una daga. Fuerza del viento creo que es uno de los mejores ítems que hay, en el sentido de que el dash que nos da es súper importante y poderoso. Esto es un dash, este saltito, que no atraviesa paredes, de hecho fíjense si la quiero tirar a través de una pared, no funciona. Pero lo que puedo hacer con esto es, tengo 5 de vida, me está por ultear una Lux, lo esquivo. Tengo 5 de vida, me está por ultear una Jinx, lo esquivo. Si me llega a pegar un hook al Thresh, me muero, lo esquivo. Si me está escapando la de ese enemigo con 5 de vida, lo mato. Por eso este ítem se usa tanto, porque los ADCs, si no saben lo que es un ADC, les dejo estaría por acá. No tienen mucha movilidad. Esto nos viene bárbaro. Pero lo que les digo, lo más importante es la activa. La pasiva mítica, velocidad de movimiento, nos viene bien, pero se hace este ítem por la activa, para esquivar habilidades claves del enemigo, o para ejecutar enemigos que se están por escapar. El arco escudo inmortal es el ítem mítico que te va a ayudar a salvarte de algunos asesinos. A ver, esto es si vas bien, porque el escudo que te da y el robo de vida que te da cuando quedas bajo de vida, no te van a salvar un asesino que va 11-0. Pero si está todo más o menos parejo, esto te puede salvar de una situación embarazosa en la que te están por explotar, dándote escudo y robo de vida. Acordate que el ítem depende de que pegues, porque si te da robo de vida, es para que te salves pegando básicos. Si no pegas básicos, no vas a ganar vida, entonces va a funcionar menos el arco escudo inmortal. La fuerza del viento se puede usar casi con cualquiera de carry. El arco escudo inmortal viene muy bien con ases que se tienen que tirar hacia el equipo enemigo, o tienen muy poco rango como Samira o Vayne. Tengo vida de las dos en el canal por si las quieren ver. El mata-crackens es el ítem que te va a dar más daño por afano. Cada tres básicos vos vas a hacer daño verdadero plano. ¿Qué significa esto? Que vas a hacer la misma cantidad de daño verdadero siempre según el nivel. Entonces si alguien tiene 3.000 de vida y yo le hago 192 de daño verdadero, no está. Pero lo que hace que sea un buen ítem para hacer más daño es su pasiva mítica. Es que los objetos legendarios que son todos los que ven acá, o sea, todos los objetos que no son míticos que ven acá son legendarios. Y cada objeto mítico te da una pasiva para los objetos legendarios. La fuerza del viento es que cada uno de estos que te hagas te va a dar 3% de velocidad de movimiento. El arco escudo es que cada uno de estos que te hagas te va a dar 50 de vida y 5 de daño de ataque. Y el mata-crackens cada uno de estos que te haga te va a dar un 10% de velocidad extra. De velocidad de ataque extra. Eso sí hace que metas mucho más daño. Con el coleccionista tengo 1.1 de velocidad de ataque. Y fíjense, si lo vendo, 1.05. Vamos a hablar de los ítems legendarios empezando por los ítems que se hacen con fervor. El fervor es estas dos espaditas amarillas que te da velocidad de ataque y probabilidad de golpe crítico, además de velocidad de movimiento. Es un ítem que es muy bueno hacérselo por sí mismo porque tiene stats que a casi todos los ADCs les interesa. Vamos a ver que hay muchos tipos de build para el ADC. Eso lo vemos al final del video. 4 ítems que se hacen con fervor. Recordatorio mortal, cañón de fuego rápido, bailarina espectral, huracán de runan. ¿Cuándo te haces cada uno? Recordatorio mortal, cuando el equipo enemigo tiene muchos campeones que se curan o curan. Ejemplo, Vladimir, ejemplo, Nasus, Shumi, Soraka, Nami o cualquier tanque que se builde regeneración de vida. Las cortacuraciones aplican heridas graves, o sea que durante algunos segundos después de pegarle le vas a hacer un poco de daño al campeón enemigo. Tenés un problema, tenés una Shumi que está curando a todo el mundo en minuto 13-14, no tenés ni siquiera dos ítems y no tenés la plata para hacerte esto. ¿Cómo te haces cortacuraciones? Con este pedazo del ítem, el llamado del verdugo. No hace falta que te lo completes, de hecho, casi que hasta el final de la partida. Si querés, por 800 de oro, tenés heridas graves. Obviamente, cuando te completás el ítem, las heridas graves pueden pasar de 40% a 60. Pero con esto ya tenés un 40% de heridas graves que es suficiente. Cañón de Fuego Rápido, me lo voy a hacer cuando quiero abusar de mi rango. Caitlyn sería un gran ejemplo para hacerse Cañón de Fuego Rápido. ¿Por qué? Porque básicamente mientras vos caminás, fíjense que acá abajo se me va energizando el ataque básico y va a llegar un momento en el que mi rango va a aumentar un montón. Este es mi rango con el Cañón de Fuego Rápido y este es mi rango sin. Después, los dos ítems de fervor que más velocidad de ataque te dan son el Huracán y el Bailarín y cada uno te lo vas a hacer en distintas situaciones. O con distintos campeones. El Bailarín es el ítem que más Attack Speed te va a dar del juego porque después de pegar 5 veces te va a dar un 40% extra. Además, el 45% que te va a dar, igual que el Huracán, 35% contra el Cañón de Fuego Rápido, 25% contra el Recordatorio Mortal. Además, te va a dar mucha velocidad de movimiento y mucho daño por segundo contra un target solo, contra un enemigo solo. Porque esto, la velocidad de ataque extra que te otorga, fíjense cómo empieza a pegar Kais ahora, es contra un target. Entonces, lo suelen usar campeones que quieren apuntarle a un campeón enemigo solo, como puede ser Caitlyn o como puede ser Vayne para explotar su W enseguida. El Huracán de Runan, en cambio, lo van a usar campeones que puedan explotar su fuente de daño con la pasiva. La pasiva del Huracán de Runan hace que salgan proyectiles, dos proyectiles extra, además de tu base. Si vos con Vayne pegás con el Huracán de Runan, la W, que son las marcas de plata, no se aplican a más objetivos. Si vos con Caitlyn, cuyo daño depende de su pasiva, tenemos una guía en el canal de Caitlyn, pegás con el Huracán de Runan, su pasiva no se carga más rápido. Entonces, es un ítem que con esos tipos de campeones no sinergiza muy bien. Ahora, si con Kaisa pegás con el Huracán de Runan, la pasiva sí se aplica a más objetivos. Entonces, es buenísimo con Kaisa. Si con Jinx pegás con el Huracán de Runan, con los cohetes, el daño en área de los cohetes se multiplica por tres. O sea, son tres pequeños daños en área que hacen. Entonces, sinergiza muy bien con Jinx también. Entonces, ¿se pueden hacer Bailarín y Huracán al mismo tiempo? Completamente. Van a pegar a los pedos, está buenísimo. Si tienen que elegir entre uno de los dos, como les va a pasar en la mayoría de las partidas, opten por el que es mejor para su campeón. Fíjense cuál es la fuente de daño de su campeón y si sinergiza bien con los proyectiles de Huracán de Runan o es mejor aplicarlo a un single target, o sea, a un enemigo solo con el Bailarín espectral. El Filo de la Tormenta también nos da un ataque energizado, igual que el Cañón de Fuego Rápido y este ralentiza al enemigo. Entonces, si son un campeón con mucho rango como Caitlyn, puede venir muy bien el Filo de la Tormenta. ¿Por qué? Energizamos el ataque básico. Una vez que lo tenemos energizado, al próximo campeón que le peguemos le vamos a hacer daño extra y encima lo vamos a ralentizar. Entonces, para quitear nos viene excelente. Para iniciar también, porque le pegamos, lo ralentizamos y nuestro equipo se le puede tirar encima o simplemente para que no se nos escape. Le pegamos el ataque potenciado, lo ralentizamos y con fuerza del viento nos acercamos y lo ejecutamos. ¿Sí? Para quitear, para alejarse, para iniciar o para ejecutar es un gran ítem, la verdad. El Ángel Guardián va a ser el ítem de los AD Carries que no quieren morir más. Básicamente, te lo vas a habilitar mejor si el equipo enemigo tiene mucho AD porque te da armadura y te lo vas a hacer para poder revivir una vez que te morís con la mitad de tu vida y el 30% de tu maná. Ahora, ¿esto significa que cuando tenés Ángel te tirás contra cualquiera? No. Tiene mucho cooldown esta pasiva del Ángel Guardián. Una vez que te la gastes vas a tener 5 minutos hasta tenerla de vuelta y eso te puede haber terminado el partido en 5 minutos. Así que, cuando tengo Ángel Guardián me voy a morir porque total tengo Ángel Guardián, no. Lo voy a cuidar como si fuese mi vida. Es una segunda oportunidad que me pueden dar en un ATF lo que me puede hacer ganar el partido. De hecho, el Ángel Guardián se hace con un cronómetro. Entonces, nosotros vamos a empezar por el cronómetro y esto se haga en Ángel Guardián o no se haga en Ángel Guardián con Kaisa incluso se puede hacer un Sonia con el cronómetro. Se lo voy a mostrar con el Sonia porque toqué el click sin querer. Lo que van a hacer con el cronómetro es que si ustedes están en una fase de la partida en la que saben que la próxima ATF define todo, se lo van a comprar. Se haga en Ángel Guardián o no. ¿Por qué? Porque se les tiran encima, gastan todo encima de ustedes si ustedes apretan una tecla y hacen esto. Se hacen de oro. Anulan la iniciación enemiga, se pueden salvar después con un Flash, con un Geal, con la misma Fuerza del Viento. Usen los cronómetros sobre todo cuando la partida esté avanzada porque puede ser la definición entre ganar un ATF o perderla. La Mana Moon es un ítem que va a escalar en Muramana que se hace con la lágrima y que te va a dar mucho daño a medida que avance la partida. ¿Por qué? Porque la cargas pegando básicos y pegando habilidades y se transforma en Muramana, ¿sí? Básicamente. Una vez que está completamente cargada la Muramana te va a dar más daño de ataque porque fíjense que te dan el 2.5 del maná que tenés como daño extra y la Muramana cargada te da 860 de maná. Viene muy bien con campeones como Ezreal que dependen mucho del maná, de gastar habilidades y de tener las habilidades pronto porque también te da aceleración de habilidad. Cuando rompen este ítem y lo buffan bastante se suele usar con muchos campeones como Lucian, Kaisa, etc. Aunque en este momento que estoy haciendo este video no está pasando eso. Recuerdos de Lord Dominic va a ser el ítem anti-tanque. Si tenés tanques en frente que se hacen armadura este es tu ítem. Taqueador de esencias para los campeones que dependen de su maná, de sus habilidades y de pegar básicos después de sus habilidades como Lucian o Saiya es un excelente ítem básicamente porque depende de pegar un básico después de tirar una habilidad. Una vez que haces eso te va a devolver parte del maná y vas a hacer daño extra. La Cimitarra Mercurial te va a sacar todo tipo de CC excepto levantamientos con una activa que se ve así. Es este círculo. Entonces Sejuani te tira la ulti y sos de hielo te la sacás. Malsajar te tira la ulti te la sacás. Mordekaiser te tira la ulti te la sacás. Ahora Mordekaiser me está tirando la ulti desde que es level 6 y no tengo esta cantidad de oro para comprarme la Cimitarra sin quedarme atrás en daño. ¿Qué hago? Me compro el Fajin que es una parte de la Cimitarra que tiene el mismo activa solo que sin todo el resto de los stats de la Cimitarra. Me va a dar solo la resistencia mágica y la activa que suele ser lo que me interesa del ítem. De hecho les recomiendo que se hagan el Fajin de Mercurio y que no se completen la Cimitarra hasta el final de la partida. El coleccionista nos va a dar letalidad y es el único ítem de ADC que nos va a dar crítico y letalidad. Y dos que vamos a ver después que son Malmortius y el Rey Arruinado. El crítico lo que hace es que un básico tuyo pegue el 175% de daño. Básicamente si un básico tuyo pega 100 el crítico pega 175. La probabilidad de crítico es eso o sea las chances que tenés de que un básico tuyo pegue crítico pudiendo llegar a un 100% de probabilidad de crítico con 5 objetos que te dan un 20%. Que son todos los ítem que acabamos de ver menos el Ángel Guardián la Munamana la Malmortius que ahora la vamos a ver la Espada del Rey y el Rencor de Yerid. La Guinso cambia a los críticos pero lo vamos a ver ahora en un ratito aparte. El coleccionista entonces nos va a dar daño de ataque pero sobre todo se hace por la letalidad la letalidad ignora armadura o sea que es buena contra campeones tanques no la penetración de armadura es buena contra campeones tanques la letalidad es buena contra campeones no tanques que no se habilidad en tanta armadura entonces le ignorás la poca armadura que tienen es un ítem excelente para el early game para ejecutar campeones por la pasiva que tienen y contra composiciones que no tienen muchos tanques porque te da letalidad te vas a hacer fauces de Malmortius solamente si te están explotando campeones que son AP y dependes muchísimo de tu resistencia mágica y de un escudo contra daño mágico no hace falta que te completes el ítem para tener este escudo por si no querés retrasar tu build con hacerte el sorbechizos que es la parte del ítem que vale 1300 te alcanza la espada del rey arruinado es un ítem que es muy bueno para campeones que tienen mucha vida porque pegas según la vida actual del objetivo un 6% de la vida de un chogat es buenísimo si querés sacrificar un poco de crítico a cambio de tener este efecto de impacto que ahora vamos a ver lo que son las build efectos de impacto y reventar a los tanques con mucha vida este es un gran ítem tanto la espada del rey como la sanguinaria que estamos viendo ahora nos dan robo de vida o sea que pegamos básicos y nos curamos el mejor ítem de robo de vida por afano del juego en este momento para los AD Carries es la sanguinaria porque aparte en esta temporada nos da crítico pero si ustedes no tienen oro todavía y tienen robo de vida en las runas y necesitan un poco más pero no se quieren completar el ítem van por el cetro vampirico que es la parte de estos ítems que les va a dar el robo de vida a menos que sea una situación muy puntual o que tu ADC no dependa del crítico como es real iría siempre por sanguinaria la situación puntual es esto que te digo un enemigo con una cantidad de vida absurda el filo infinito es el ítem de los ADCs de crítico es el core ítem de los ADCs de crítico no se hace de primer ítem se suele hacer de segundo o tercero pero lo que va a hacer este ítem es darte un 35% de daño a tus golpes críticos si tenés 60% de crítico por lo menos esto parece medio raro de entender pero es muy fácil si tenés 60% de crítico que lo tenés con el filo ya como tercer objeto porque tenés tu mítico te da 20 el uno más te da 20 y el filo ya te da 20 obtenés un 35% más de golpe de daño crítico no es un 35% de probabilidad de golpe crítico sino de daño del golpe crítico si se fijan yo tengo el filo o sea que mis críticos van a hacer más daño pero tengo un 60% de crítico este ítem hay ciertas pasivas del juego con las que sinergiza muy bien y campeones que son muy dependientes de él como Jinx o Caitlyn las cuchillas de Navori son un ítem que no se hace demasiado pero está bastante bueno si tu campeón depende mucho de las habilidades porque por pegar críticos te reduce el enfriamiento de tus habilidades que no son la ulti así que si querés spamear habilidades como puede ser con Lucian o mismo con Kaisa las cuchillas de Navori son una buena opción el rencor de Gerilda se suele usar para los ADCs que no dependen del crítico y quieren penetración de armadura el único en este momento es Ezreal así que se suele usar a veces con Ezreal voy a hacer alguna mención especial los ítems que te dan penetración de armadura que son Gerilda y Lord Dominic si no tenés oro y necesitas la penetración de armadura te haces el último suspiro que es una parte del ítem la Guinso es excelente para las builds de efectos de impacto ¿qué es un efecto de impacto? esto que ven acá ¿ven la pasiva de Kaisa? es un efecto de impacto ¿por qué? porque cuando vos impactas a un enemigo le generas un efecto puede ser el robo de vida puede ser la pasiva de la W de Vayne puede ser la pasiva de Kaisa todo eso son efectos de impacto lo que hace la Guinso es que pegues ¿ven? que a veces se pone violeta cada tercer básico que vos das lo aplicas doble es un doble efecto de impacto entonces para explotar la pasiva de Kaisa para explotar la pasiva de Vayne viene excelente con Kaisa de todas maneras en este momento no se está usando pero mucho tiempo se usó lo que tiene también es que ya no podés pegar golpes críticos tu golpe crítico se transforma en 120 de daño al impacto o sea que está totalmente compensado es worth mención especial para algunos objetos que a veces se hacen como ADC el primero es la Hidra Voraz es muy raro se ve a veces solo con Ezreal Ezreal es una DC muy especial por eso lo nombro tanto básicamente hace daño en área ¿sí? en este círculo que se ve y se puede aplicar a múltiples target y te da omnivampirismo así que está bastante bueno y es bastante divertido quizás no es lo mejor para una ranked pero si se quieren divertir un rato está bueno y campeones como Sena se suelen buildear letalidad ¿sí? con objetos como la espada de Shomu ¿sí? la espada de la penumbra o la hoja carmesí son todos objetos que nos van a dar letalidad que ya les expliqué básicamente para qué sirve pero no nos van a dar crítico otro ítem que te da letalidad y no te da crítico es colmillo de serpiente pero son todos ítems que se hacen muy poco con ADCardis también la sierra espada Kimopank se puede usar como cortacuraciones pero más allá de Israel no lo veo y aún así usaría el fajín de mercurio para poder sacarme el CC bien una vez que tenemos todos los ítems más o menos revisados les voy a explicar una cosa tenés ADCardis que se hacen builds especiales como Sena con letalidad o Israel que no depende de sus golpes críticos la mayoría de los ADCardis obviamente acá les voy a dejar en pantalla algunas fotitos y les voy a dejar algunas builds dependen de las builds de crítico las builds de crítico pueden ser agresivas o pueden ser también defensivas o pueden ser antitanques vos vas full agresivo si no tenés muchos campeones que te puedan hacer frente porque estás muy fedeado o el equipo enemigo está muy atrás y tampoco tenés muchos tanques vas defensivo cuando tenés campeones que te pueden matar muy fácil y quizás no tenés tantos tanques en frente ¿por qué? porque con 3 ítems ya les haces el daño suficiente para matar a una Riven o a un Zed del equipo enemigo quizás no para matar a un Maokai top pero sí para matar a una Riven o un Zed y Riven Zed es mucho más probable que te maten ellos a vos que vos a ellos entonces priorizas la defensa como puede ser un Ángel Guardián y si no te haces la típica build de crítico antitanques que puede ser tanques por curarse que te hace cortas curaciones o tanques por armadura que te haces Lord Dominic la build de efectos de impacto son esto las que potencian los efectos que aplican tus básicos entonces estas builds también tienen ramas más agresivas que es buildiándose una mezcla de efectos de impacto y crítico y si no tienen algunas ramas defensivas con ítems que todavía no charlamos como pueden ser al filo de la cordura que nos va a dar resistencia mágica y va a hacer que al impacto nuestros básicos apliquen daño mágico adicional entonces también con las build de efectos de impacto tendríamos opciones más agresivas y opciones más defensivas como las que ven en pantalla el coleccionista y los ítems de letalidad se suelen hacer con el puñal cerrado o puñal serrano como le decimos en el canal que es bastante bueno porque es bastante barato y ya te da letalidad lo que es muy fuerte en el early game así que ya saben si quieren buildearse coleccionista o cualquier ítem de letalidad empiecen por el puñal cerrado entonces los ítems básicos de AD Carry terminan siendo la espada larga como básico para daño de ataque que se transforma en todos los ítems de intermedios que fuimos viendo en este video la capa de agilidad que es el ítem básico de crítico el cronómetro háganselo por dios la daga es el ítem básico de attack speed y la picacha y el espadón son ítems que te dan bastante más daño que la espada larga pero se transforman en bastantes menos objetos y son más caros amigos y amigas gamers espero que hayan aprendido algo que aprendan la lógica tras de buildearse y no solo aprenderse las builds de memoria porque eso no sirve tanto suscribanse al canal y activen la campana si quieren ver más videos así como siempre fue un gusto y será hasta la próxima no sirve no sirve no sirve